¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te tardaste tanto? Tenía cosas que hacer. José, ¿cómo sigues? No sé, ¿tú cómo me ves? Pero hay algo de lo cual el gelada macho no parece haberse percatado. ¿Ya les caliento el café? Espérate. Quiero fumarme un cigarro. A primera vista, entre el gelada macho y su harén, hay un simple contrato. Mientras conserve su imponente presencia física y apoya a su harén, incluyendo la protección de los pequeños, tiene derechos exclusivos... El encendedor está más a tu derecha. ¿Por qué no lo tiras? Sin embargo, las investigaciones muestran que no todos los machos asumen la posición machista del liderazgo... Me lo regaló Mariana en la luna de miel. Ya sé mucho de eso. ¿Cómo quieres que sirva? En ocasiones, algunos establecen relaciones a largo plazo con solo una o dos hembras. Esto puede parecer lo segundo mejor y la única opción para un perdedor. Pero debido a que estos machos nunca se enfascan en peleas violentas, viven más tiempo. Entonces, una estrategia sumisa podría significar un gran éxito reproductivo. ...a lo largo de una vida pacífica... Y apágale. No lo dejes hervir. ...le pone broche de oro a su figura con una espectacular melena. ...es un animal que anuncia su capacidad para robinar violentas mordeduras durante las brutales noches... ¿Y qué te ha dicho el médico? Ya no he ido. ¿Para qué? La verdad, eso me parece muy irresponsable de tu parte. ... Prefiero tomar la taza roja. Prefiero tomar la taza roja. ... 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